Gracias por continuar en sintonía con nosotros. El alto número de deportaciones deja familias separadas y un tejido social que poco a poco se desmorona. A continuación le presentamos una desgarradora historia de Marisette Vereni, donde la incertidumbre deja a muchas familias viviendo en la penumbra. Traumas, agresión y miedo al abandono son el resultado de lo que provoca una deportación en la vida de un menor. Esto no es un caso particular, sino la realidad que se vive en miles de hogares que sufren las consecuencias de un sistema de inmigración quebrantado. Fue algo bien difícil porque mis hijos nunca aceptaron esa separación. Ellos querían siempre que estuviéramos juntos, pero como no se pudo, se descontrolaron, me tiraban los ventiladores, me tiraban los platos, porque ya no había la comida que ellos querían comer, por todo renegaban, por todo se comportaban mal en la escuela, a tal grado que les ha afectado por sus nervios en la escuela, por todo, ellos han sido afectados. Como resultado, esta mujer vivió seis meses en depresión y estuvo a punto de perder la custodia de sus tres hijos. El menor fue el más que se vio afectado tras la repentina separación de su padre hace siete años. Y es que el menor de 14 años vive a la defensiva, pues teme perder a su madre. En su mundo se ve como el protector de la familia, pues entiende que así puede llenar los zapatos de su padre. Tu hermano lo compró. Él lo compró, y dijo, si alguien intenta hurtarte a ti, o te matarte a ti, o te matarte a alguien en la casa, yo quiero que te utilicen esto y rompren la espalda. Muchas veces, lo golpean en el templo, lo golpean en la caja, lo que sea, solo para proteger a tu familia. Más allá de refugiarse en una conducta agresiva y sobreprotectora, el menor padece de insomnio. Cerrar los ojos es vivir en carne propia una pesadilla que se repite cada noche. Este piensa que al cumplir los 18 años, su madre será deportada. Mañana en la segunda parte de esta serie especial. Hablamos con expertos en salud mental y un abogado de inmigración que da herramientas a todas las personas que siguen viviendo en la penumbra. Maricet Berení, Univisión.